Hola como están chicos de Lineo Jack Excelanix Illium Kini X710 Ya he estado subiendo videos sobre esto Me siguen pidiendo lo del LED El chavo que me está pidiendo sobre lo del LED Específicame que quiere saber Si se puede configurar, que colores O donde está el LED Bueno, para saber donde está el LED El LED está de este lado Con las notificaciones es color verde Y aparece de este lado Vamos a hacer algunas cosillas para que Nos aparezca, ok Mientras tanto El costo de este Lineix En México es de 1800 pesos A menor cantidad Desde 1500 hasta 1800 Dependiendo de donde lo compres Número 2 Ok, el número 2 es el tema sobre la captura Ya no es tradicionalmente presionando el botón de bajar volumen y de bloqueo De hecho cuando los presionas Te aparece la leyenda que te dice como capturar La pantalla es con tus tres dedos hacia abajo Hacia abajo guardas, hacia arriba eliminas la captura Bueno, nos vamos al número 3 Me preguntaron si viene liberado de fábrica Bueno, yo cuando lo compré no venía liberado de fábrica Me lo liberaron en el instante Ya probamos el chip de Movi El Telcel que es con la compañía que lo compré Y con el desierto Que es una compañía que apenas está empezando de este lado de mi ciudad Tema número 4 Seguimos con lo del LED El LED es color verde y color rojo cuando la batería está acabada No sé qué puedo hacer para que Bueno, no importa Pero como les decía yo antes el LED está de este lado Es color rojo y es color verde Hay un problema, no sé si sea del teléfono Porque realmente también me ha pasado con Lanix O no sé si sea de los Lanix Pero este No me llegan las notificaciones al momento Igual me ha pasado con WhatsApp Que no me llegan las notificaciones Y que al abrirlo ya me llegan todos los WhatsApp Pero no sé si tenga que ver con el teléfono O sea error de la aplicación En los comentarios Comenta si también tienes este error de WhatsApp Y en qué teléfono es Número 5 La pregunta del millón de pesos ¿Se calienta el teléfono realmente? Bueno pues no, no se calienta Yo ya llevo dos semanas con él Casi medio mes Y no se calienta De hecho se pueden ver Tengo varias aplicaciones abiertas Hasta ahorita, hasta el momento Llevo 5 GB de los 16 GB disponibles Ya saturados con la memoria de caché Con las aplicaciones Y no, no se alenta chavos Hasta ahorita el GB de RAM que contiene Es bastante bueno Ok, la pregunta fue Si se calienta La respuesta es hasta ahorita no Pero recuerden que eso depende de cada equipo Yo como verán no tengo juegos No soy fanático de los juegos Sino de las aplicaciones Que para grabar la pantalla El Instagram Mercado Libre Y bueno Cámaras Poseemos dos cámaras Cámaras Para las selfies De hecho megapíxeles Que es esta Más que tenemos aquí su flash La cámara de la espalda También es de hecho megapíxeles Y tiene flash Número 7 Tenemos dos flash Algo que rara vez se ve en un teléfono Lanix Los Lanix Hasta ahorita es el segundo modelo que manejo Está obvio manejando el I1S520 Es muy diferente a este teléfono La verdad este teléfono es mucho mejor que el anterior Obviamente Por ser este más moderno Y el antiguo más pesado Pero el antiguo si carece bastante de escosas Y si se llega a alentar Este hasta ahorita no se ha alentado Y es que ya tiene muchas aplicaciones Este teléfono contiene dos flash Que es el de la cámara trasera Y el de la delantera Pregunta respondida Número 8 ¿Qué opinas del audio? Bueno chicos El audio la verdad es que me encantó Yo que soy de las personas que en la noche les gusta ver Videos en YouTube Tiene este teléfono bastante sonido Tiene bocinas integradas básicamente Todos estos puntitos que tú llegas a ver acá Son una bocina Y todos los puntitos que llegas a ver acá Son bocinas Incluido el micrófono Tiene su sonido como de estéreo Es bastante fuerte Cuando no tienes las manos libres Y muy bueno en ese sentido Lo recomiendo Capacidades Bueno ese teléfono Lo que me gustó de él Es de que es de 16 GB De almacenamiento interno Tiene un GB de RAM Que es bastante bueno Para ser gama baja es bastante bueno un GB de RAM El procesador es de 1.3 GHz Pero pues para muchos 16 GB es poco Ya que se la pasan tomando fotos y videos Para esto tengo una recomendación Este teléfono me encantó Porque también posee un slot de SD De micro SD Es decir Que puedes tener tu micro SD De hasta 32 GB Configurar tu cámara Para que solo se guarden Tus fotos y videos En la memoria Y eso va a estar bastante bien Para que solo el almacenamiento Interno lo ocupes en aplicaciones Y no te No te alente el teléfono Número 10 La batería ¿Cuánto dura la batería Con un teléfono de 5.5 pulgadas? Bueno la verdad es que yo no soy muy fanático De los teléfonos grandes Este para mí si es bastante grandecito Yo tenía el iPhone 5 Y es más chiquito Y pues la diferencia ¿no? Y bueno Este La batería es de 2500 MHz Que para este teléfono Bueno Aquí yo también Si se dan cuenta No tengo la iluminación Pero siempre tengo el wifi prendido Pero la batería me llega a durar Viendo videos Que algo es lo que algo me está gustando Es que en la noche me paso 2-3 horas Viendo videos o películas De hora y media o 2 horas Y la batería le rinde al 100% Es una de las cosas que más me gustó Que la batería está funcionando bien No se descarga luego luego Y aguanta mucho la resolución de los videos Hasta aquí los 10 Las 10 preguntas y respuestas Que me han estado preguntando En todos los videos Y a todos Se las he respondido Pero me siguen preguntando Así que les dejo este video Consejos Para que no se atalente el teléfono Este botoncito Que es el cuadradito Que es el que te dice Cuántas aplicaciones tienes Te recomiendo que cada que Vais a bloquear el teléfono Cierres todas tus aplicaciones Si Van a tardar en abrir Cuando ya las hayas cerrado Y vuelto a abrir Pero eso te ayudará A que la memoria RAM No esté al máximo Y que tu teléfono Tenga una más fácil respuesta Para salvar la batería Si estás en entornos Como en tu casa Bájale todo el volumen A todo el brillo A tu celular Y podrás Durar tu batería Bastante bien Un consejo Muy interesante Es en cuanto También al A la forma De transferencia De archivos Ya se los había Puesto también En un video anterior Y en transferir Archivos De USB Que es la Cuarta opción Vamos a transferir Todos los archivos Que estén en nuestra SD Mas si no en cambio No va a aparecer Nuestro Teléfono Nuestro dispositivo De teléfono Transferir fotos Y archivos Si no se admite MTP PTP Transferencia de fotos PTP Aquí en la opción De arriba Que es la número 3 Vamos a poder Visualizar Solamente Nuestro dispositivo En nuestra computadora Es decir El teléfono Por aquellos Que no tengan Que no tengan Este Memoria Esta opción Es la que deben Usar Este en el En el video pasado De transferencia De archivos Se los pongo Porque me siguen Preguntando Lo mismo Y bueno Hasta ahorita Vamos con eso Otro Pequeño detalle No se puede Rutear Con el Root Kain Perdón Root 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 Kain Y el Wifi Kain No sirve Con esta Versión De Android Quieres grabar Tu pantalla El Isor Show Show Esa es la Aplicación Que desde Android Puntos Lollipot Que es el 5.0 No se que Ya puedes Grabarlo Si es el Usuario Root Y como Te lo dije Me encanta Este teléfono La verdad Es que Pese a que Costó Bastante Barato Llenó Mis expectativas La cámara Es de 8 megapixeles Ya se los había Dicho Pero algo Que la cámara Es de que No es VGA Que Oye Esas cámaras Son de La Chingada Tiene Reconocimiento Facial La cámara Delantera Viene con Su propia Aplicación De editar Este Tu estilo De fotos Ya que Es especialmente Para selfies La cámara Trasera Que es lo Que yo Más Ocupo Me gusta Porque Tiene El Autosome O El Autofocus Que es Este Esta Versión Para que Enfoque La cámara Que es Muy Buena En todo Sentido También Tiene La opción De De Flash Automático Encendido Y apagado Como de Costumbre Y la opción De Lámpara Que está Encendido Antes De tomar Foto Y después De tomar Foto Permanece Completamente Encendido Sin que Te de ese Efecto De mucha Luz En la Cara Y bueno Chicos Hasta aquí El video Espero que Les guste Dedito Para arriba Y si Tienen Más Dudas Sobre El Telefono Lo Dejen En los Comentarios Y Procederé A Responder Con La Más Rápida Posible Tiempo Yo soy Nojack Esto es Nojack Hasta la Próxima ¡Gracias!